Continuamos en vivo y en directo en esta fiesta gigantesca en el segundo festival desde luego, desde luego no podía faltar el segundo festival de ritmos artísticos de Oaxaca organizado definitivamente por una empresa muy sólida, muy seria y sobre todo en impulsar el talento de todos los músicos oaxaqueños es ASWAR, Servicios Musicales también queremos darle la bienvenida a una empresa que en este segundo festival se incorporó de manera muy gustosa en apoyar este festival porque es una empresa 100% oaxaqueña una empresa que dijo, comparto también ese sentir compartimos esa misma característica en apoyar al talento oaxaqueño y así podemos darle la bienvenida también a un restaurante 100% oaxaqueño que nos honra con su presencia y que dijo, yo le apuesto también a este segundo festival y se trata nada más y nada menos de que restaurante, bienvenida, buenas noches, su nombre? Maritza Ramírez y soy del restaurante Hacienda Santa Marta de Bárcena perfecto, su nombre señorita? Tatiana Rendón, soy, bueno trabajamos en el restaurante Hacienda Santa Marta de Bárcena perfecto, donde se ubica este restaurante y que modalidad tiene este restaurante? Bueno, nos encontramos en carretera estatal a Nazareno Etla, sin número y nosotros manejamos lo que son, es comida buffet, perdón, más de 120 platillos manejamos lo que es una barra de ensaladas, los 7 moles de oaxaqueños los postres, carnes asadas, como clayudas también, empanadas de quesillo de flor de calabaza, de amarillo y pues los esperamos ahí en su restaurante Hacienda Santa Marta Estamos aquí a unos 15 minutos de la ciudad? A 20 minutos, 25 minutos máximo de la ciudad y sobre todo porque es un lugar campestre, muy bonito, muy familiar con unos jardines preciosos, que más nos puede hablar de esta estancia o es el buffet Santa Marta? Bueno, Santa Marta cuenta también con un área muy grande para los niños tenemos lo que es un avión, un lago artificial, contamos también con una tirolesa tenemos talleres, pintacaritas, nosotros nos gloriamos de tener a nuestro patrocinador a nuestro gerente, perdón, en el cual pues él siempre está con nosotros apoyándonos y lo que él quiere es de que toda la familia oaxaqueña pueda disfrutar en familia de los deliciosos platillos? No, pues ya me dio hasta apetito, ya me dio apetito, no duden que mañana creo que tendré que llegar a Buffet, así se llama, déjame su nombre correcto por favor Buffet, manejamos más de 120 platillos se llama Buffet Santa Marta de Barsen, excelente nombre, pues también es incluido en esta fiesta de alegría, de música, que les ha parecido este segundo festival y que les está pareciendo toda esta alegría y esta gente oaxaqueña que se ha volcado aquí a la Plaza de la Danza para disfrutar de un espectáculo gratis, aparte de eso con músicos oaxaqueños lo que estamos escuchando de John Lennon, ¿verdad? Me parece que es de John Lennon, entonces, ¿qué más pedimos los oaxaqueños? Bienvenidos y nos da mucho gusto que le hayan apostado a este festival porque es de los oaxaqueños y para los oaxaqueños, así como esta deliciosa comida que se prepara en este restaurante, con este exquisito sazón tradicional oaxaqueño ¿lo dije bien? Bueno, pues no me resta más que agradecerle su presencia y que tenga mucho éxito y queremos verlos en los siguientes festivales Muy bonita noche y gracias Marcos, ahí atrás en los controles técnicos y en el video Gracias